Se volvió murandito de la vicia, se llevó toda la plana del brindado Desde que nos habíamos ponado, la otra noche en la General Corp Nos acostó a nosotros un saldivo, nos dejó al codo sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano, y en un Mercedes, te pasea en la ciudad Y nada donde han ido viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores ninas Y nosotros lo vimos, entre otros encerrados Y no lo aguranito, viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores ninas Y nosotros lo vimos, entre otros encerrados Y sin un mango ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Te borró murandito de la vicia, se llevó toda la plana del nada Desde que nos habíamos ponado, la otra noche en la General Corp Nos acostó a nosotros un saldivo, lo dejó a todos sin un centavo Ahora tiene el piso en Belgrano, y en un Mercedes, se pasea en la ciudad Mira lo adorandito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores ninas Y nosotros lo vimos, en devoto enterrados Mira lo adorandito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores ninas Y nosotros lo vimos, en devoto enterrados Y si en un mango ¡No! 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 ¡No!